Démonos cuenta que perdonar para algunas personas es como una señal de debilidad. Hay un filósofo notoriamente anticristiano llamado Federico Nietzsche. Y Nietzsche hablaba de la moral de los señores y la moral de los esclavos, indicando que había como dos patrones bien distintos de comportamiento. Para él, la moral o el comportamiento de los señores es el estilo de vida de aquellos que no le piden permiso a nadie, de aquellos que se salen con la suya, de aquellos que saben imponer su voluntad, de aquellos que logran lo que quieren. Mientras tanto, según el pensamiento de Nietzsche, la moral de los esclavos es la moral de los fracasados, de los derrotados, los perdedores. Es decir, aquellos que como no consiguen lo que quieren, tienen que buscar explicaciones, racionalizaciones, justificaciones de su derrota. Y Nietzsche pensaba que esta moral de los esclavos en ningún lugar se ve tan claramente como entre los cristianos. Era parte de su odio a la fe cristiana esa manera de hablar. Según este filósofo que ha tenido bastante impacto, lamentablemente, en mucha gente de nuestra época, ¿el perdón qué es? El perdón es una especie de reconocimiento de la derrota. Algo así como, ya que no le puedo hacer nada al que me hizo daño, entonces lo voy a perdonar. Algo así como, puesto que no tengo el vigor ni el valor para vengarme, entonces lo que me toca es resignarme y le pongo un nombre piadoso a mi resignación y a mi derrota, y ese nombre es el nombre del perdón. ¿Qué distinto es el mensaje que encontramos en la Sagrada Escritura? Los dos textos de hoy nos hablan de la grandeza del perdón, y aunque parezca extraño, lo que nos están contando es que es más grande el que puede perdonar, y es más poderoso el que perdona. De hecho, una de las notas más características de Dios es que es capaz de perdonar. O sea, todo lo contrario de lo que decía ese filósofo impío y blasfemo que ha hecho tanto daño, porque sus ideas se han metido en mucha gente. Mikeas, el profeta Mikeas, en el capítulo séptimo, nos habla de este aspecto de la grandeza de Dios. Y de un modo lleno de ternura y de belleza, Jesús vuelve sobre el mismo tema en el capítulo número 15 del Evangelio según San Lucas, en la famosa parábola que todo el mundo reconoce como parábola del hijo pródigo. ¿Cuál es la grandeza del perdón? ¿Por qué podemos decir que es grande y que es poderoso el que perdona? Pues mira, perdonar no es simplemente reconocer que la otra persona hizo algo que está mal. El perdón es un principio activo que inicia una nueva etapa en una relación. El perdonar no es simplemente una palabra hacia el pasado, es más bien una palabra hacia el futuro. Observa cómo se realiza esto en el caso de Dios. Cuando el hijo pródigo regresa a su casa, no regresa para ser lo que era. Una nueva etapa se abre para él. Podemos decir que ahora sí está descubriendo lo que significa ser hijo porque ahora sí está descubriendo quién es su padre. Perdonar es abrir un capítulo nuevo. Perdonar es algo tan cercano a crear como Cristo, el Redentor, es cercano al Padre que es el Creador. Redención y creación van muy juntas. El Redentor y el Creador van muy juntos. Y el perdonar, el poder de perdonar, se parece demasiado al poder de crear. Ese es el poder que puede cambiar nuestra vida. ¿Qué equivocado estaba ese pobre filósofo? Y cuánta bendición en cambio podemos encontrar si bebemos las verdaderas fuentes del perdón. Que sea un propósito para esta cuaresma.